Música Amigos Rocky Blastia acaban de ganar un premio, dígame, ¿cómo se sienten ahora? Bueno, súper orgullosos, gracias a Dios, gracias a la gente que nos apoyó, gracias a los organizadores Todo bien, ganamos el premio nominados al Urbano, Mejor Artista Urbano, como dúo Así que agradecerle a la gente y gracias a ustedes a los medios por dar acogida al talento nacional Que es la unión hacia la fuerza Bueno, la verdad que estoy sin palabras Estos premios son un gran reconocimiento para el talento nacional, no solo para Rocky Blastia Yo creo que el día de hoy no gana Rocky Blastia, gana el talento nacional y gana el género urbano que representamos también Agradecer a Dios por la oportunidad, agradecer a ustedes Dígame, ¿cuándo nos van a visitar a Milagro? Ustedes tienen bastantes fans ahí, mujeres que se vuelven locas por ustedes ¿Cuándo nos van a visitar allá? Bueno, esperamos ir pronto, ya se están cuadrando algunas fechas de Milagro Visitar Milagro siempre nos encanta, es una tierra muy bonita, muy dulce, mujeres lindas Tenemos amigas también ahí Y nos apoyan, y nos apoyan demasiado, nos apoyan mucho Así que gracias a la gente de Milagro, esperamos visitarlos pronto, hacer un show Porque se merecen lo mejor Nosotros somos Rocco y Blastia y los elegidos Y queremos mandarle un saludo a toda la gente de Te Paso el Dato Aquí los elegidos en El Dato No te lo pierdas, Rocco y Blastia No te lo pierdas, no te lo pierdas ¡Suscríbete!